Vamos a pasar a votar, a discutir y a aprobar y a pasar a votación los puntos 4, 5, 6, 7... No, el 3 se queda sobre la mesa. El 3 se queda sobre la mesa. Sí. Sí, porque no estaba de acuerdo... Bueno, bueno. Entonces pasamos a discutir y a aprobar los puntos 4, 5, 6, 7 y 8 del orden del día del pleno. ¿Intervenciones? Sí. Pues venga. Pues posición de voto, señor Recuerpo. Sí, exacto. Vale. Gracias, señor presidente. Pues en cuanto al punto 4, nos vamos a abstener porque tenemos la intención de hacer una serie de alegaciones para mejorar la ordenanza, siempre con el ánimo de sumar. Punto 5, votaremos a favor. Es una ordenanza que se puso en tramitación durante la pasada legislatura. Se ha trabajado conjuntamente con el actual gobierno en esta ordenanza para sacarla adelante y entonces votaremos a favor. Punto 6, hicimos una serie de manifestaciones en esas mesas de trabajo que no se han recogido. Por tanto, nos vamos a abstener para volver otra vez a hacer esas alegaciones y que se recojan de cara a la aprobación definitiva. El punto 7, votamos a favor de ella con una petición que están realizando los radioaficionados de Leganes y, por tanto, votaremos a favor de la misma porque es para adaptarla a la normativa nacional y no invadir su espacio. Y en cuanto al punto 8, con el ánimo también de mejorarla, nos vamos a abstener para presentar unas alegaciones y de cara a la aprobación definitiva. ¿Alguna intervención más? No. De acuerdo. Son expedientes que han pasado varias veces por la comisión plenaria. Ha habido bastantes reuniones de trabajo en las que se han ido modificando cosas, aunque es verdad que esto es una aprobación inicial y tiene que haber un trámite después de la publicación en los diferentes boletines, con lo cual todavía cabe la posibilidad de modificarlas. Pasamos a votar en primer lugar el punto 4, aprobación inicial del proyecto de ordenanza de protección de la salubridad pública. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Somos 7 y 7. No, abstenciones, queda aprobado. Ah, queda aprobado, sí, perdón, perdón. Sí, 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 queda aprobado, perdón. Pasamos al punto número 5, que es la aprobación inicial de la modificación del reglamento municipal de protocolo y ceremonial. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al número 6, que es la aprobación inicial de la modificación del reglamento municipal para la concesión de honores y distinciones. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Pasamos a la aprobación de la modificación de la ordenanza municipal reguladora del emplazamiento, instalación y funcionamiento de equipos para la prestación y uso de servicio de telecomunicaciones. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Ahora pasamos a aprobar el punto número 8, aprobación inicial del proyecto de ordenanza de protección de la salubridad pública. El proyecto de modificación de la ordenanza municipal sobre el civismo y la convivencia ciudadana. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Pasamos al punto número 9, reconocimientos extrajudiciales de créditos. Hay 10 y, como siempre, el debate será conjunto y la votación será por separado en el caso de que haya posiciones diferentes en los expedientes. ¿Iniciamos un turno de intervenciones o pasamos directamente a votar? El señor de Diego, como siempre, sí. Sí, pues le damos la palabra al señor Atienza y luego… Sí, señor Atienza y luego al señor de Diego. Vamos a ver, los reconocimientos extrajudiciales que traemos a este ayuntamiento pleno son esta vez 10. Todas las facturas, salvo una, han sido por finalización de año, es decir, son facturas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, salvo la del expediente 726-2016, que se trae como reconocimiento extrajudicial, porque dicha factura parece que se extravió, no fue a la delegación que debería de haber ido y cuando ya fue a la delegación ya era imposible tramitarlo en el ejercicio en curso. Muchas gracias. Es una situación un poco rara. Bueno, solo quería decir que, como bien ve, llevamos ya 800 o casi 800 reconocimientos extrajudiciales, que quisiera recordarle que en la pasada 786, si no recuerdo mal, es el último, el expediente, y le recuerdo que en la pasada legislatura usted hablaba y repetía una y otra vez que los reconocimientos extrajudiciales deberían ser algo excepcional y lo que está siendo es algo normal en esta legislatura. Dicho esto, voy a posicionar el voto y es que vamos a votar a favor de los puntos del 1 al 8, en el cual sí que me gustaría destacar, sobre todo, el reconocimiento extrajudicial que es para el pago del transporte a la Unidad Popular de Leganés, para la visita que realizó al Museo de Historia de Madrid, y que esperamos que en breve el despropósito que ustedes han cometido con esta universidad, la UPL, lo solucionen para no poner en riesgo la continuidad de esta labor tan importante que todos los leganeses apoyamos. En cuanto a los puntos 9 y 10, vamos a votar en contra. En el 9 corresponde al pago a Ferroser por la gestión del centro deportivo de La Fortuna. En 2015 había un pliego que estaba aprobado y pendiente de publicar y que ustedes posteriormente renunciaron a ese pliego. En este momento no tenemos pliego y este es el motivo de que esté aquí este reconocimiento extrajudicial. Nosotros vamos a votar en contra, como ya hemos hecho en otros reconocimientos extrajudiciales, siempre y cuando no exista un pliego que por lo menos esté publicado. Supongo que ya las facturas de enero a septiembre de 2016 las estarán pagando, pero en este caso si el pliego, no se saca un nuevo pliego y hasta que no se publique, nosotros no votaremos a favor. En cuanto al número 10 corresponde a la recogida de efectivo que realiza la empresa Área Siglo XXI. Es un expediente que está igual, está en el limbo, está parado, al igual que el del centro de Deportivo de La Fortuna y que no sabemos nada. Reiteramos, hasta que estos pliegos no estén publicados, lo que no vamos a hacer es aprobar estos reconocimientos extrajudiciales. Nada más. Bueno, solo una aclaración. El expediente 792, que es el último que aparece en el listado, lo único que significa es que contratación ha hecho 792 expedientes, no que todos sean reconocimientos extrajudiciales. Esa aclaración. Es decir, no llevamos 792 expedientes de reconocimientos extrajudiciales, sino 700, bueno, llevamos más de 792 ya expedientes en el programa Aplica, que es principalmente usado por el área de contratación y en los contratos menores por el resto de delegaciones. No llevamos 792. Sí que yo sigo pensando que efectivamente todavía tenemos muchos, no tantos como en la legislatura anterior, puesto que ya hay contratos que se han celebrado. Es decir, nosotros ya no tenemos en reconocimientos extrajudiciales, por ejemplo, los de mantenimiento de vía pública, como tenían ustedes, porque ese contrato ya se ha celebrado. Y me encanta que me mencione usted el expediente de área siglo XXI, porque fueron ustedes los que, teniendo el expediente completo, decidieron dejarlo sobre la mesa. Exactamente, se dejó en la Junta de Gobierno Local del 4 de noviembre de 2014, me parece que fue. No, perdón. Fue, sí, sí, Junta de Gobierno Local de 2014. Y es este concejal el que ha vuelto a iniciar el expediente con fecha 3 del 9 de 2015. Y efectivamente todavía estamos elaborando ese pliego, ese pliego que lo que esperemos es que cubra un mejor servicio y además ha habido que adaptar el pliego que ustedes podrían haber aprobado y no quisieron, dejándolo sobre la mesa, y bueno, tampoco pasa nada por decir por qué no quisieron. Es que área siglo XXI saltó en un escándalo en Getafe y por eso ustedes decidieron dejarlo sobre la mesa, me imagino. Vamos, quiero pensar bien, por lo que ustedes dejaron ese expediente sobre la mesa para un mejor estudio, porque área siglo XXI se vio involucrada en un escándalo en Getafe. Pero claro, el dejarlo sobre la mesa lo que ha provocado es que sigamos teniendo que pagar a esta empresa que, como les recuerdo, tuvo un escándalo en Getafe. Y nosotros hemos iniciado el expediente. No nos vale el anterior suyo porque ha cambiado la ley y ahora mismo incluso debemos de separar diversas figuras que antes aparecían en una sola, puesto que el que debe de contar el dinero ya no puede ser el mismo que debe de recogerlo. Y están ahora mismo los servicios de tesorería elaborando un nuevo pliego que se adapte a la nueva legislación. Señor Le Diego. Por favor, ¿le pasas el micrófono? Señor Atienza, dejar un expediente sobre la mesa o no aprobarlo, porque una empresa que es la que está ejecutando y sigue ejecutando ha aparecido en un proceso público o los periódicos podría cometer delito. Es decir, dejar un expediente sobre la mesa porque la empresa que lo está haciendo no ha aparecido en un medio de publicidad, yo no recuerdo si además hay sentencia o no, en la cual se le acusa de algo, parar el pliego por ese motivo estaríamos cometiendo algún tipo de delito. No fue así, si no recuerdo mal, es que se había puesto desde Tesorería una distancia de donde se tenía que recoger o la oficina de recobro y habíamos puesto una distancia que era tan escasa con lo cual dudábamos mucho que nadie se presentara. No tiene nada que ver con Sigol 21 porque Sigol 21, por desgracia, o por suerte, no lo sé, sigue recaudando y recogiendo el dinero del intervento. De todas formas, reiteramos que votaremos en contra tanto del 9 como del 10. Es bueno entonces recordar las fechas. Efectivamente fue la Junta de Gobierno Local de 4 de noviembre de 2014 y el 29 de enero de 2014 seguía en la misma situación y sin tomarse ninguna decisión de si tirar hacia delante o hacia atrás con el expediente del 29 de enero de 2015 hasta junio que es cuando ustedes abandonaron si solamente hubiese sido ese cambio hubiese dado yo creo que tiempo. Pero vamos, ustedes solamente hay que acudir no, no, solamente hay que acudir a la hemeroteca para saber lo que dijo el anterior alcalde de Leganés Jesús Gómez Ruiz sobre esto sobre área siglo XXI y sobre esto solamente hay que acudir a la hemeroteca usted acudirá a la hemeroteca y recordará y bueno también era usted miembro de la Junta de Gobierno Local si hubo algún otro motivo pero yo lo que conozco que no estuve en la Junta de Gobierno Local es lo que dijo el alcalde Jesús Gómez Ruiz sobre la empresa área siglo XXI. Gracias pues pasamos a votar los puntos los reconocimientos extrajudiciales del 1 al 8 votos a favor queda aprobado por unanimidad votos a favor vamos a pasar a votar el 9 y el 10 votos a favor votos en contra queda aprobado pasaremos a continuación a discutir el expediente número 10 que son las aprobaciones de las fiestas locales para el año 2017 la propuesta es que las fiestas locales para el 2017 sean los días 14 de agosto y 11 de octubre sí señora Tienza y simplemente para que recordar a los vecinos que nos están viendo y vecinas que si no hubiésemos tomado esta decisión de hacer el pleno a puerta cerrada y andando tan justos como andamos de fechas lo que los concejales que no están asistiendo ahora mismo estaban intentando era que no hubiera fiestas en Leganés así es votos a favor queda aprobado por unanimidad es verdad es que tenemos plazos las fiestas se publican en el boletín oficial del estado con un determinado plazo si no hubiésemos aprobado las fiestas locales el año que viene no habría fiestas locales en Leganés habría en vez de 14 festivos solo 12 en fin una cosa bien pasamos al siguiente punto que es el 11 solicitud de compatibilidad de don Santiago Elvias Carreras que es un empleado de este ayuntamiento que todos ustedes conocen y conocen el expediente vamos a pasar directamente a votar votos a favor queda aprobado por unanimidad el expediente número 12 la solicitud de compatibilidad de don Francisco Javier o Porto Martín igual es un expediente similar votos a favor queda aprobado por unanimidad ahora vamos a discutir voy a pasar a leer una moción institucional una declaración institucional acordada en la Junta de Portavoces fue presentada inicialmente por el Grupo Popular pero se asumió por todos los grupos municipales una vez que se corrigieron pues algunos aspectos donde no había una total coincidencia paso a leerla es una moción para condenar los graves incidentes acaecidos en Alsasua provocados por un grupo de radicales abertales queremos manifestar nuestra más enérgica condena por los hechos ocurridos el pasado fin de semana en el municipio Navarro de Alsasua en el que dos agentes de la Guardia Civil y sus respectivas parejas han sido brutalmente agredidos por un grupo de radicales abertales nunca puede haber excusas ni motivos que expliquen o justifiquen cualquier acto de violencia aunque la inmensa mayoría de los vecinos de Alsasua acatan y respetan los valores de la democracia hay una pequeña minoría de intolerantes que carecen de los principios más básicos mostrando su bajeza moral con actos tan salvajes como lo ocurrido este sábado y que no visualiza más que el odio de unos pocos a los principios más esenciales de la democracia aunque la mayoría de las autoridades han reaccionado en esta ocasión con firmeza verbal todavía sorprende la reacción de algún colectivo vinculado a ETA que no sólo no ha condenado el salvaje hecho sino que aprovecha para exigir la puesta en libertad de los detenidos y la expulsión de la Guardia Civil del territorio navarro todos tenemos que defender nuestras libertades desde la unidad y el consenso y creemos que la única respuesta a este tipo de agresiones debe ser la firmeza del Estado de Derecho en aplicación de la ley por ello aprobamos esta declaración institucional que dice lo siguiente trasladar nuestra solidaridad y apoyo a los afectados en este grave altercado expresar nuestra más enérgica repulsa frente a este acto violento y en general a cualquier acto de violencia elogiar la labor y entrega de la Guardia Civil y en general de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por último subrayar que la participación en las instituciones exige de todos los que aspiran a formar parte de ellas tanto la condena de la violencia como la aceptación de las reglas del juego democrático pues yo creo que era muy oportuna esta declaración institucional que acabo de leer y también la pondremos en comunicación de los medios de comunicación pasamos al punto número 13 del orden del día que es la moción presentada por los grupos municipales socialistas de izquierda unida de la comunidad de Madrid y los verdes solicitando la reprobación del portavoz de Unión por Leganes ULEG que estoy convencido que por eso no ha querido venir hoy a este pleno a puerta cerrada para no estar presente en el momento que le reprobemos tiene la palabra la señora Tienza sí a ver con su orden entonces primero el señor Recuenco luego el señor Pérez gracias señor alcalde les iba a pedir tanto al grupo socialista como a Izquierda Unida que dejasen esta moción sobre la mesa para que estuviese presente la persona a la que tenemos que reprobar que en un pleno se repruebe porque yo creo que que aunque por lo menos desde el grupo popular condenamos esa actitud que tuvo con el secretario y teníamos la intención de apoyar esta moción pero creo que es conveniente que esté la persona que se tenga que defender al respecto a ver si reacciona tanto él como el resto del grupo porque le he escuchado en este pleno pedir disculpas a él pero al resto del grupo no les he escuchado pedir disculpas al secretario que también le acusaron de prevaricación Muchas gracias señor presidente buenos días a todos y a todas pues coincidimos con el partido popular que se quede este punto sobre la mesa ya que entendemos que bueno el señor Delgado no está para defenderse de esta moción y si nos gustaría que estuviese que estuviese delante primero para reprobar las actitudes que tuvo con el señor secretario y segundo pues para que él se pueda defender delante de la cámara y delante de todos nosotros muchas gracias Bueno como proponentes lo que habíamos vamos deberíamos de intervenir tanto yo como el señor Bejarano no hay ningún problema para dejarla sobre la mesa a nosotros no nos daba igual que estuviera o no estuviera presente por lo que estamos reprobando realmente la actitud y es verdad que le hemos escuchado todos pedir disculpas señal de que algo algo ve que ha estado mal pero esta vez no vale con pedir disculpas es que acusó vamos yo ya he sido testigo en una semana de dos acusaciones directamente de un delito señor Recuenco una ha sido al señor secretario general y otra ha sido a usted y también ha quedado grabado en las cámaras de LG medios que no se verán publicados hasta que el señor que organizó el acto que fue un periodista del buzón pues no haga su artículo pero que también veremos publicados es decir que es algo recurrente no hay ningún problema para que quede sobre la mesa y discutirlo delante de él no tenemos ningún reparo pero pero si se podía haber discutido y puesto que lo que queremos es que este ayuntamiento pleno repruebe esa actitud y precisamente que con esa reprobación corrija no es la primera vez que se reprueba al señor Delgado no es la primera vez que se le reprueba por algo que precisamente dice un miembro de su partido que asesora ya sufrió también esas consecuencias con un lamentable insulto que denosta además cierto tinte machista en sus expresiones lo que queremos es efectivamente que el resto de su grupo se dé cuenta de que esa no es la forma más adecuada de hacer política que esto es muy serio que aquí lo que venimos es a decidir sobre mociones o sobre expedientes que influyen muchísimo a los vecinos y vecinas como puede ser precisamente lo que he comentado anteriormente de si se decide o no se decide en este pleno sobre las fiestas locales las hay o no las hay es decir que esto es algo bastante serio y que yo espero por el bien de la institución que en algún momento el señor Delgado haga oposición haga oposición fuerte haga oposición crítica pero deje los insultos y el ensañamiento personal para otros foros Sí como portavoz del grupo también proponente de la iniciativa solamente decir que estamos de acuerdo con la argumentación del portavoz del grupo municipal popular y también la del señor Pérez por lo tanto pues lo lógico es que intentemos hacer este importante debate con el concejal aludido por lo tanto estoy de acuerdo que se quede sobre la mesa El punto 14 se queda sobre la mesa porque no está el proponente y el 15 pasamos a discutir el 15 que es la moción presentada por el por el concejal no adscrito Jorge Pérez porque ahora habrá cinco concejales no adscritos para poner en marcha un proyecto de viabilidad para la instalación de bucles magnéticos en lugares públicos municipales tiene la palabra el proponente pasenle por favor el micrófono Sí muchas gracias señor presidente se estima que en España el 8% de la población tiene problemas auditivos de los cuales más de 600.000 utilizan audífonos o implantes cocleares las personas sordas o con una disminución auditiva incluso siendo usuarios de audífonos o implantes cocleares pueden encontrar dificultad para oír en espacios con ruido ambiente o donde la señal acústica sea pobre auditorios teatros cines iglesias salas de reuniones y en general espacios de servicios públicos este sistema es útil tanto para facilitar la accesibilidad al entorno para orientarse y moverse en el espacio como para percibir información sonora de todo tipo y del lenguaje por tanto es un producto de apoyo a la comunicación oral y para el acceso a la información probada eficacia en su empleo para espacios y servicios de concurrencia pública donde la megafonía resulte contaminada por el ruido el portador de audífono composición T puede escuchar una película en un cine la megafonía de un aeropuerto estación de tren o en una sala de espera como a la persona que le atiende tras un mostrador al hacer una gestión en el ayuntamiento gracias al bucle magnético se reduce el ruido de fondo de manera significativa mejorando así la inteligibilidad ya que en el bucle filtra todos los sonidos de fondo no deseados y puede ser usado por muchas personas al mismo tiempo sin olvidar que la inversión requerida es pequeña y su eficacia es muy alta y que es un sistema universal la ley de igualdad de oportunidades no discriminación y accesibilidad universal de 2003 establece que en un determinado plazo de tiempo se debe adoptar medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de las personas con discapacidad para participar plenamente en la vida política económica cultural y social independientemente de la obligatoriedad establecida por la ley en algunos casos expresas empresas e instituciones debemos ser solidarios con las personas con discapacidad y hacer lo posible para facilitar la plena inclusión con la implantación de ayudas a la accesibilidad auditiva conseguimos mejorar la eficacia y la eficiencia del servicio de atención al ciudadano hasta hace poco solo se trataba de recomendaciones pero en 2016 se establece que todos los espacios de uso público deberán estar equipados con medio de accesibilidad a la comunicación por todo lo anterior expuesto solicitamos al pleno de este ayuntamiento primero estudio de la viabilidad necesaria para la instalación de bucles magnéticos en los espacios donde concurran más actividades o número de usuarios a lo largo como pueden ser casa de reloj salón de plenos punto de información actos teatros etcétera segundo llevar a cabo en base a los datos que arroje el anterior estudio la instalación de bucles magnéticos en lugares que se estima oportuno cumpliendo a la ley de igualdad de oportunidades no discriminatoria y universal muchas gracias simplemente la intervención es para posicionar el voto vamos a apoyar la moción pues efectivamente nuestro voto también va a ser a favor además como ya habrán conocido por prensa hace una semana suscribimos un compromiso con los ayuntamientos de Fuenlabrada Getafe y Móstoles por el cual vamos a crear la red de ciudades accesibles y entonces es uno de los puntos primeros que se va a tratar pasamos a votar entonces esta moción del concejal Jorge Pérez votos a favor queda aprobada por unanimidad pasamos a la siguiente moción la presentada en el punto 16 por el grupo popular solicitando al equipo de gobierno la mejora de la coordinación de la valoración de la dependencia tiene la palabra señor Juárez muchas gracias señor alcalde buenos días el partido popular siempre trabaja bajo el compromiso con las personas y especialmente las que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad como en el caso de personas que sufren algún tipo de problema físico o mental para atender de forma adecuada estas situaciones la ley de dependencia en su desarrollo dentro de las comunidades autónomas impulsan la gestión y coordinación de la prestación de la atención social de las personas dependientes y de las personas mayores la gestión y coordinación de la valoración de la dependencia por parte de los servicios sociales municipales debe ser una prioridad absoluta en la atención diaria para la que habrá que sumar todas las herramientas necesarias a la hora de cubrir el servicio en la anterior legislatura el gobierno el gobierno del partido popular consiguió reducir considerablemente el tiempo de espera en la valoración de la dependencia en nuestro municipio y es cierto que en los últimos meses venimos detectando un aumento preocupante que perjudica seriamente los intereses de los vecinos afectados por todo lo anteriormente expuesto el partido popular trae esta moción y siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos de Leganés proponiendo la siguiente moción que el equipo de gobierno del ayuntamiento de Leganés realice un estudio en detalle de la situación de la valoración de la dependencia en nuestro municipio que tome las medidas adecuadas para disminuir el tiempo de espera en los procesos de valoración de la dependencia y que desarrolle los protocolos adecuados para mejorar la relación con otras administraciones públicas siempre con el objetivo de mejorar estos procesos de valoración de la dependencia no obstante el ayuntamiento pleno resolverá muchas gracias gracias presidente una intervención breve porque señor Juárez la verdad es que muchas veces nos sorprende desde el grupo municipal popular con la presentación de alguna iniciativa yo creo que el grupo municipal popular cualquiera no solo el de Leganés sino cualquiera tendría que tener mucho cuidado cuando plantea iniciativas relacionadas con la dependencia en este caso con la coordinación de valoración de la dependencia la verdad es que lo hacemos además en un contexto donde recientemente tenemos cifras del observatorio estatal de dependencia y no le dejan en muy buen lugar a su partido no solo a nivel nacional sino tampoco a su partido a nivel regional en muchas comunidades autónomas entre ellas donde estamos ahora mismo la comunidad de Madrid con grandes competencias en servicios sociales y concretamente en temas de dependencia lo cierto es señor Juárez que hombre haciendo una lectura rápida de esas cifras que hemos conocido recientemente pues hombre el esfuerzo que usted dice la gestión que ha hecho el grupo el partido popular en los últimos años a nivel nacional deja bastante que desear y ha puesto en mal lugar teniendo que hacer un sobresfuerzo a todas las comunidades autónomas todo lo que es ha sido la gestión en los años de Mariano Rajoy y sus respectivos equipos ha sido bueno ha sido hemos estado en un contexto de absoluto retroceso si hacemos un repaso rápido en cuanto a recursos en cuanto a listas de espera aplicación de la normativa concretamente ese real decreto ley del 20 barra 2012 recortes en general y luego denuncias de colectivos importantes como la asociación estatal de directores gerentes de servicios sociales donde nos vienen a decir todos por unanimidad que hombre el gasto el gasto en materia de dependencia del gobierno de la nación no puede quedar en un 18% al menos se tendría que haber tendríamos que haber estado en un marco del 50% que es lo que debería haber hecho que es la obligación del gobierno de Mariano Rajoy por lo tanto no me voy a extender demasiado porque esto junto a las decisiones que se han tomado en los últimos años en los gobiernos de Esperanza Aguirre de Ignacio González y de Cristina Cifuentes ahondando en ese repago cuando estamos hablando en servicios sociosanitarios y en ese sobreesfuerzo que han tenido que hacer todas las comunidades autónomas pues sinceramente señor Juárez yo creo que no ha lugar a su moción por lo menos desde nuestro grupo vamos a votar en contra y repito pues hombre el partido popular debería tener mucho cuidado cuando habla de dependencia yo acabar eso sí que no se me olvide felicitando a todos los empleados públicos de este ayuntamiento y el esfuerzo que hacen también cuando en lo que le toca en la competencia que tienen todas las administraciones locales los ayuntamientos en todo lo que es los servicios de dependencia pues siento tener que apoyar al señor Bejarano bueno no lo siento porque indudablemente lo que siento es que usted traiga esta moción porque efectivamente el panorama nacional ya se lo ha planteado él pero es que además me resulta muy curiosa las proposiciones que trae usted a este pleno porque me habla de que desarrollemos protocolos adecuados para mejorar la relación con otras administraciones le debo recordar que las relaciones son bidireccionales de nada sirve que este ayuntamiento intente establecer puentes con ustedes cuando ustedes no lo hacen así porque al inicio de esta legislatura y al entrar a ser concejala de servicios sociales me preocupó bastante la situación de servicios sociales en la ganés entonces fuimos a ver al señor Gómez Tavira y le dijimos que nos preocupaba la situación no lo entendió así y decidió venir en febrero in situ a estudiar cuál era nuestra situación efectivamente vio que los recursos eran poco suficientes y quedó en ayudarnos porque le pedimos que nos reforzase a día de hoy seguimos esperando esa contestación todos los apoyos que nos iba a dar aunque se los hemos reclamado en varias ocasiones por tanto es imposible colaborar cuando una de las partes no quiere también nos dice que realicemos un estudio de detalle de la situación de la valoración el detalle está más que realizado el estudio día a día además estamos en contacto los técnicos de servicios sociales están en contacto con un técnico de la comunidad de Madrid y además tenemos la memoria de servicios sociales nos dicen que tomemos medidas adecuadas para disminuir el tiempo de espera en los procesos de valoración de dependencia le recuerdo que nosotros tenemos aquí la dependencia como encomienda de gestión porque usted se la trajo usted se la trajo por un mínimo incremento en el convenio que era insuficiente nosotros hemos intentado incluir cinco trabajadores sociales más en la modificación de plantilla que por cuestiones ajenas a nuestra voluntad se queda una y otra vez sobre la mesa y además nos resulta curioso que nos diga que nosotros estamos tardando cuando ayuntamientos como el de Madrid o el de Coslada que no tiene esa encomienda de gestión están tardando entre cuatro y cinco meses en hacer la valor en que un trabajador social vaya a la casa del afectado y el diagnóstico tarda entre dos o tres meses además a los grados uno y dos no le están haciendo atención ninguna y desde los ayuntamientos lo que se les aconseja es que hagan uso del cheque social y el grado tres es el que están atendiendo y por supuesto estamos tomando medidas puesto que el Leganés en cuanto un ciudadano inicia los procesos de los trámites de valoración tenemos en el servicio de ayuda a domicilio antes de atender a qué grado se le concede ya estamos haciendo ese apoyo por lo tanto la moción me parece bastante desacertada muchas gracias para ir respondiendo en primer lugar al señor Bejarano entiendo que su posición es siempre decir que el Partido Popular hace las políticas erróneas y que basta siempre encontrar propongamos lo que propongamos el espíritu constructivo veo señor Bejarano que tiene está ausente totalmente mire usted cuando el gobierno del Partido Popular entró en el gobierno de España el señor Rodríguez Zapatero había dejado la dependencia totalmente olvidada fueron los gobiernos del Partido Popular los que estructuraron sistemas de control de la dependencia para gestionarlo correctamente en coordinación con las comunidades autónomas muestra de ello es que se ha dedicado muchísimo más presupuesto a ello se han creado oficinas de coordinación de dependencia entre el Estado y las comunidades autónomas y se ha reducido tanto los tiempos de espera donde sí ha habido interés en atenderlo y se ha gestionado también la coordinación y clasificación de grados cosa que antes no estaba bien estructurada pero si nos centramos a nivel autonómico y a nivel local como decía la señora Jiménez tengo que recordar que los convenios son aceptados por las partes que usted ha tenido la posibilidad de hacer alguna enmienda o alguna modificación de ese convenio y no han presentado ninguna enmienda al mismo usted me decía que yo había que yo en un momento usted me dijo me acusó de tomar medidas electoralistas señora Jiménez es cierto que habla usted de la modificación de la plantilla le recuerdo que fueron ustedes los que dejaron encima de la mesa esa modificación de la plantilla y que el Partido Popular está siempre a disposición de ustedes para poder aceptar una modificación porque además entendemos que esas plazas son necesarias usted sabe que yo tomé esa medida por circunstancia de la producción y se consiguió reducir la lista de espera de seis meses a menos de un mes yo señora Jiménez se lo he dicho muchísimas veces y esta moción es totalmente en sentido constructivo tome usted la medida que tome porque entiendo y conozco perfectamente que hay que tomarla la voy a apoyar y el tema de la valoración de la dependencia se nos está yendo de las manos me consta que los equipos hacen un esfuerzo sobrehumano pero si no les damos las herramientas adecuadas esto se va a ir mucho de tiempo y no podemos continuar permitiendo esta situación por lo tanto señora Jiménez en el espíritu de la moción la vuelvo a reiterar el apoyo del Partido Popular para que tome esas medidas y consigamos reducir los tiempos de espera de la valoración no puede no puede ser que personas que están pendientes del grado 1 al grado 2 y usted sabe que esa situación es la que vincula la posibilidad de una adjudicación de una residencia estén pendientes seis meses de la misma porque el deterioro cognitivo que existe en ese periodo de tiempo es extremo de verdad señora Jiménez y señor Bejarano les insto a que reconsideren su posición apoyen esta moción y entre todos los políticos que estamos aquí que para eso estamos para resolver los problemas de los ciudadanos tomemos las medidas adecuadas y consigamos reducir ese tiempo de espera muchas gracias no es así como lo dice usted señor Juárez nosotros intentamos siempre buscar el acuerdo lo que pasa que ustedes lo ponen más que difícil y es que con esta iniciativa usted comprenderá que se hace casi imposible tal como está redactado la iniciativa y además en su intervención estaba prestando la atención y usted en la primera intervención ha leído la moción y es que la iniciativa empieza mal el Partido Popular siempre trabaja bajo el compromiso con las personas especialmente las que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad no es cierto en muchas ocasiones y podemos hacer un repaso cuando hablamos de servicios sociales porque no es así no voy a ser yo el que defienda aquí al señor Zapatero por supuesto que no pero sí que hay que decir y sí que hay que reconocer que había más recursos señor Juárez y podemos hacer una comparativa podemos hacer una comparativa en ese ejecutivo los recursos que había para garantizar la universalidad de la dependencia y los recursos que existen actualmente desde el gobierno del estado por lo tanto señor Juárez los datos son importantes y cuando se aluden a los datos en cualquier debate como es en el Ayuntamiento de Leganés pues hay que tener los datos ahí encima de la mesa yo entiendo y por eso no entiendo cómo presentan esta iniciativa yo entiendo que defender también la gestión de nuestra comunidad autónoma la gestión del ejecutivo del Partido Popular de Madrid en los últimos años es complicada porque claro en materia de dependencia señor Juárez pues hombre tampoco ha puesto todo lo que tenía que poner desde el gobierno de la comunidad de Madrid y esto ha sido en cascada el efecto dominó es decir el gobierno del estado ahoga las comunidades autónomas y lo que hacen las comunidades autónomas es no colaborar con los recursos suficientes a las entidades locales a la administración más cercana poniéndole una situación más que complicada por lo tanto reiterarme en nuestra posición y por supuesto tener que votar en contra pues nada decirle que evidentemente los convenios están ahí para aceptarlos o no aceptarlos en la citada visita del mes de febrero ya indicamos nuestra intención de denunciar ese convenio si no cambiaba y seguimos a la espera de que se nos diesen otras alternativas indudablemente nos está pidiendo que nosotros agilicemos unos trámites que ustedes no agilizan porque nosotros ahora mismo estamos en cuatro meses indudablemente lo idóneo sería que fuese un día para otro lo idóneo en un mes ni siquiera pero no contamos con esos pero es el tiempo que ustedes están tardando y además nos piden que prioricemos nuestra labor cuando ustedes siguen tardando en el diagnóstico vuestros cuatro o cinco meses o sea que esto es inaceptable entonces pues que las vías de colaboración deben ser en doble dirección y no siga haciendo campaña de que usted logró hacerlo en un mes porque realmente usted contrató más trabajadores sociales por circunstancias de la productividad y porque le habían dado un toque desde la Comunidad de Madrid porque estaba superando los nueve meses de lista de espera entonces vamos a ser un poco serios y desde luego que yo estoy de acuerdo en que la dependencia es prioritaria pero no quiera decir y cargar todo el problema en el equipo de gobierno o en servicios sociales de Leganés cuando viene por otra parte también pedimos su colaboración gracias bueno para contestar y cerrar mi intervención señor Bejarano dice usted que el señor Zapatero declaró la universalidad de la dependencia así sin presupuesto asignado así no un presupuesto sí a las políticas sociales pero sin asignar un presupuesto específico a la dependencia que comunidades autónomos como la del señor Barrera en Castilla-La Mancha se quedó sin presupuesto para desarrollar el tema de la dependencia que tuvo que venir el gobierno del Partido Popular para poder desarrollarla y aquí en Madrid en la Comunidad de Madrid les tengo que decir y ustedes lo saben perfectamente que el gobierno de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes dedica 9 de cada 10 euros a políticas sociales y eso es objetivo y ahí están las estadísticas por mucho que ustedes intenten mentir y decir que el gobierno del Partido Popular no cree en la dependencia ahí están los presupuestos o sea no nos inventamos absolutamente nada y señora Jiménez usted dice que nada que no es una responsabilidad del gobierno municipal sí es una responsabilidad del gobierno municipal y a mí nadie me ha dado ningún toque yo he trabajado siempre en coordinación con la Comunidad de Madrid porque hay total colaboración y disposición como usted bien sabe que la hay por lo tanto no eche balones fuera señora Jiménez estoy aquí otra vez tendiéndola a la mano tenemos que tomar medidas para solucionar el problema sean nueve sean seis hay que reducirlo a menos de un mes no es normal la cifra que tenemos en la actualidad señora Jiménez vamos a tomar las medidas vamos a ayudar a los vecinos que están pendientes de la valoración de dependencia y dejemos de jugar con un tema tan importante en el cual todos tenemos que estar de acuerdo y todos tenemos que sumar muchas gracias votos a favor de la moción votos en contra abstenciones queda rechazada la moción siete no somos siete seis más izquierda unida siete siete en contra seis a favor y una y una abstención pasamos a la siguiente moción que también es del grupo municipal popular para instar al equipo de gobierno a que realice las obras de reparación y acondicionamiento que tanto demandan los colegios de nuestro municipio tiene la palabra la señora Moro gracias señor presidente buenos días a todos bien durante el curso pasado han sido muchas han sido muchas las demandas de las asociaciones de padres y madres las AMPAs de los equipos directivos de los centros educativos públicos de Leganés y de las propias familias para que se subsanen los desperfectos y se proceda a realizar un adecuado acondicionamiento en un gran número de colegios de nuestro municipio el mantenimiento y la reparación de los colegios fue una de las principales preocupaciones del equipo de gobierno del partido popular en la pasada legislatura ya que nos encontramos con muchos de ellos que sufrían un total abandono desde hacía más de 30 años uno de los proyectos que iba a llevar a cabo nuestro partido era la construcción de una nueva cocina y la remodelación del patio infantil del colegio Víctor Pradera el comedor escolar de este centro está ubicado en las dependencias del CEPAL Rosalía de Castro y a diario hay que trasladar a más de un centenar de alumnos a otro centro en dicho comedor no existen baños adecuados para los niños y estos tienen que utilizar los aseos de los adultos y tampoco existen vestuarios ni taquillas para los trabajadores tanto cocineros como monitores que realizan estos servicios el Partido Popular el Partido Popular tenía previsto en el año 2015 poner en marcha las obras de la cocina comedor en el porche del aulario situado en el patio del colegio y a día de hoy el actual equipo de gobierno no ha hecho absolutamente nada porque consideran que no es prioritario otra de las deficiencias más urgentes que lleva denunciando el Partido Popular pleno tras pleno es el lamentable estado en el que se encuentra el patio infantil de este colegio que tiene una pavimentación muy deteriorada con enormes grietas y que supone un serio peligro para los niños a pesar del compromiso adquirido por el director general de sostenibilidad de realizar las obras este verano para que estos niños pudieran hacer uso del nuevo patio en septiembre a día de hoy tampoco se ha hecho nada las grietas siguen aumentando y ha crecido vegetación entre ellas dando una imagen absolutamente deplorable pero este colegio no es el único hay muchos otros centros que presentan graves deficiencias y necesitan una solución urgente ya centros como el Ortega y Gasset el Calderón de la Barca el Miguel de Cervantes necesitan una remodelación completa es muy importante que se acometan todas estas reformas porque hay muchas familias que deciden escolarizar a sus hijos en otros centros al considerar que están en mejores condiciones por todo ello el grupo municipal del Partido Popular propone al Pleno del Ayuntamiento lo siguiente exigir al actual equipo de gobierno que lleve a cabo todas y cada una de las reformas necesarias que demandan los centros educativos públicos de Léganes para garantizar que los alumnos y profesores de los colegios del municipio disfruten de unas óptimas infraestructuras y puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones de Léganes muchas gracias señor presidente vamos a votar a favor de esta moción que propone el Partido Popular como no puede ser de otra manera entendemos que los colegios tienen que estar adecuados para que nuestros hijos y vecinos de Léganes tengan las mejores las mejores calidades y puedan tener una vida digna dentro del colegio y una vida digna dentro de sus estudios muchas gracias más intervenciones señora Jiménez buenas tardes de nuevo pues lo siento decirle señora Moro que su intervención ha sido altamente desafortunada voy a votar a favor de esta moción indudablemente porque los colegios de Léganes nos importan pero además es que desconoce totalmente los cauces y todo lo que se está haciendo dicen ustedes que el mantenimiento y la reparación de los colegios fue una de sus principales preocupaciones me puede decir conoce usted cuál fue la ejecución presupuestaria que gastaron durante sus cuatro años de gobierno y cuáles fueron los que se gastaron en los cuatro años anteriores me la puede decir me contesta en su turno de preguntas está diciendo además que no hemos hecho nada ustedes solo hicieron un proyecto hicieron desaparecer el proyecto ARA en el que los ayuntamientos hacen el pequeño mantenimiento y para las obras grandes hay colaboración tanto de la comunidad como del ayuntamiento lo hicieron desaparecer y nos están cargando a nosotros todo hoy mismo el señor Manuel Bautista estaba con técnicos de la delegación de educación en el Víctor Pradera porque se está estudiando el comedor al que usted aludía ¿no os está? sí nos está hablando que además hay otros colegios que necesitan que necesitan ser reformados todos pero además si ustedes hubiesen invertido todo el dinero que dicen en un año no se hubiesen degradado los colegios si no le importa me deja hablar y luego porque yo le dejaba hablar a usted nos está diciendo que no hemos hecho nada pues usted tiene compañeros en las mesas de contratación y hay tres proyectos que se está haciendo en SULE en los que va el colegio el que va el que va en Cervantes y en el que va el Berceo también ha habido un pliego de obras en el que va los vestuarios de Europa o de Cantera Europa el centro de mayores y el Giner de los Ríos también en el Prisma hemos demostrado nuestra intención de que muchas del dinero vaya dedicado a la remodelación de colegios y el nuevo pliego de mantenimiento de obras de edificios se va a dedicar casi todo a las instalaciones deportivas y educativas o sea que no nos diga que nosotros no hemos hecho nada porque en un año hemos hecho bastante más que ustedes en los cuatro en los que estuvieron Señora Moró Gracias Bien, señora Virginia para empezar en las mesas de contratación no se habla de SULE será en el Consejo de Administración un pequeño apunte de lo que usted me habla no hace más que hablarme de estudios estudios, estudios, estudios yo en mi ponencia en la moción he hablado de hechos estuvimos este verano con el Director General de Sostenibilidad nos dijo iba con un compañero y en su presencia nos dijo que a principios de septiembre estaría hecho el patio infantil y en septiembre las grietas habrían aumentado y la hierba se había apoderado de ese patio pero no solamente de ese patio sino de muchos otros patios señora Jiménez no hable usted de estudios me parece fenomenal lo del Víctor Pradera hemos sacado notas de prensa pleno tras pleno con preguntas con ruegos y al final me alegro muchísimo de que el señor Manuel Batista esté en el colegio y ya vayan a hacer algo pero por favor que se haga ya señora Virginia de momento no se ha hecho nada y el equipo del Partido Popular cuando estuvimos en gobierno hicimos muchísimas cosas ahora mismo no le puedo hablar del presupuesto porque no lo tengo en mis manos pero se remodelaron cocinas se remodelaron baños se cambiaron muchos areneros y se hicieron muchísimo y proyectos tan buenos como el del Víctor Pradera donde se iba a construir la cocina verdaderamente estaba ya todo hecho si estaba ya hasta la empresa adjudicataria y ustedes lo consideraron como no prioritario ustedes consideran que no es prioritario llevar a unos niños todos los días trasladarlos a otro centro que cuando llueve se enfanga todo el patio y tienen que llevarlos a un centro de mayores y tienen que compartir servicios con adultos señora Virginia vamos los hechos están ahí de momento me parece muy bien me dice usted que se está estudiando por favor háganlo ya ya ha pasado más de un año y verdaderamente hay muchísimas cosas que hacer y además es que no lo dice el Partido Popular hay un informe del Consejo Municipal de Educación donde si se ve en el anexo número 7 y en el 8 las demandas de los propios centros y de la propia FAPA de todas las cosas la reta y la de remodelación de reparaciones que hay que hacer en todos los colegios de Levanés por favor que esto no lo decimos solo nosotros así que yo vamos les les emplazaría pues a que votaran a favor de esta moción gracias ya hemos manifestado previo inicio de la de mi exposición que vamos a votar a favor no estamos hablando de estudios estamos hablando de proyectos que están llevando a cabo estudios de arquitectos o sea tan válidos como los de su comedor entonces no venga diciendo aquí ahora que son que son estudios bueno el estudio que usted hizo del comedor indudablemente en ese en ese informe que usted está hablando tenemos los datos de la FAPA esos datos se han sacado de los colegios porque los colegios mandan esos informes a la comunidad de Madrid y de ahí hemos sacado los datos o sea que esto es cuestión de las dos de las dos competencias de las dos administraciones pero bueno que usted sigue insistiendo en decir que esto es que esto es pues nada seguiremos así y desde luego nosotros estamos moviendo este tema porque nos interesa porque son nuestros vecinos los que lo están demandando pero desde luego no ha sabido contestarme a la pregunta porque ya le digo yo que no hicieron nada nada más que pintar pequeñas vallas y tuvieron la cara tuvieron la cara de presentar en una nota de prensa en una nota de prensa 200 actuaciones que habían hecho y entre ellas estaba cambiar enchufes y le vuelvo a repetir usted usted no se sabe sus números pero el partido socialista yo les he dejado hablar yo les he dejado hablar mientras que el partido socialista todos los años invertía un millón de euros gracias es que me duele porque verdaderamente es un hecho aquí hablamos de hechos yo no le he podido decir exactamente el número pero sí que me lo ha apuntado ahora mi compañero y son más de 3 millones que ha invertido el partido popular en esos 4 años en la remoledalación de patios de colegios baños pintar que por cierto ahora mismo y hablemos de hechos el colegio Miguel de Cervantes y el marqués de Leganés ustedes se comprometieron en verano a pintar sus instalaciones el equipo directivo ya había movido todo el mobiliario los cuadros todo estaba preparado para que pudieran llegar los pintores y hacer su trabajo adecuadamente que es lo que ha pasado que han tenido que volver a poner todo en su sitio porque no ha venido nadie a pintar ya no es que tengan proyectos por favor es que los mínimos compromisos como es pintar un colegio por favor no se comprometan a ello y luego no les dejen tirados yo no pretendía aquí hacer el sangre de esto pero simplemente es impulsar y por favor que esos estudios me parece fantástico todos los proyectos que están iniciando que lleguen a término que se hagan que nosotros sí que podemos hablar de realidades porque hicimos obras y ejecutamos y algunas quedaron en el aire como es el comedor del Víctor Pradera pero en nuestro ánimo está que esta moción pues les llegue verdaderamente y que acometan las obras necesarias que demandan todos los colegios gracias pasamos a votar la moción pasamos a votar la moción del grupo popular la moción del punto número 17 votos a favor queda aprobada por unanimidad pasamos a la moción 18 que también es del grupo municipal popular para solicitar las actuaciones necesarias tendentes a condicionar y mejorar las condiciones de vida de los vecinos en los barrios de las vírgenes descubridores y escritores tiene la palabra el proponente el señor Recuenco gracias los barrios de las vírgenes descubridores y escritores son unos de los barrios más antiguos de Leganés y que cuentan con cerca de 14.500 empadronados las necesidades de los vecinos han ido cambiando a lo largo de los años si hace 35 años se requerían nuevas infraestructuras educativas para atender a la demanda existente ahora debido al envejecimiento de la población en la que casi el 24% tiene más de 65 años se requiere dotar al barrio de infraestructuras de atención y ocio dirigidas a nuestros mayores estos barrios sólo disponen del Rosa del Luxemburgo como centro de mayores de referencia este centro se encuentra actualmente colapsado ya que tiene que atender la demanda existente en otros barrios como el de centro y flores con población también mayor por todo ello es necesario dotar estos barrios de un nuevo centro que atienda las necesidades de los más mayores pudiendo servir a este fin el Santiago Amón rescatando así un proyecto iniciado a finales de la pasada legislatura o ampliar el centro Rosa del Luxemburgo otro de los problemas existentes en el barrio es la falta de limpieza y en especial la proliferación de ratas es curioso ver como los vecinos luchan día a día contra esta plaga con sistemas tan rudimentarios como tapar las alcantarillas con maderas para evitar que salgan también es necesario intensificar el esfuerzo para eliminar las pintadas de las fachadas mejorar la limpieza de los viales y del sistema de alcantarillado en materia de medio ambiente existen numerosos alcorques sin árboles o zonas arbustivas muy deterioradas en las distintas calles del barrio Fray Luis de León Pizarro Polbaranca son sólo algunos de los ejemplos en cuanto a las aceras y mobiliario urbano se requiere también un importante esfuerzo de renovación si bien en los últimos años se han rehabilitado espacios como la plaza de los hermanos Pinzón existen otros espacios que no se han arreglado desde hace muchos años como la plaza Hernán Cortés la zona interbloque situada entre la calle Lope de Vega Fray Luis de León y avenida Doctor Fleming o la zona de tierra entre las calles Calderón de la Barca Tirso de Molina y calle Getafe también es necesario renovar y mejorar el mobiliario urbano dotando por ejemplo de más papeleras a la plaza de Pablo Casals o renovando los bancos de piedra de la calle Pedro de Valdivia o plaza de Hernán Cortés especial atención requiere la zona interbloques entre las calles Pedro de Valdivia y Hernán Cortés donde exista actualmente una zona abandonada de tierra en la que se depositan desperdicios y excrementos caninos es necesario estudiar la posibilidad de destinar esa parcela a equipamientos del barrio como puede ser la instalación de huertos urbanos o centros de encuentro para nuestros mayores por todo ello se propone al pleno de la corporación que adopte el siguiente acuerdo instar al equipo de gobierno a que se comprometa a ampliar la oferta de ocio a los mayores en estos barrios ya que el centro Rosa de Luxemburgo se encuentra masificado instar al equipo de gobierno a reforzar la limpieza y salubridad en el barrio y en especial a controlar las plagas de ratas instar al equipo de gobierno a continuar con la renovación del mobiliario urbano reposición de los árboles que faltan en las calles y mejora de las zonas peatonales en especial la zona interbloques situadas entre las calles Pedro Valdivia y Hernán Cortés gracias iniciamos un turno de intervenciones quien va a intervenir en este punto señora Tienza gracias señor presidente vaya por delante señor Recuenco que vamos a votar a favor de esta iniciativa como hemos votado también a favor del resto de grupos porque yo creo que si hay algo que nos une a todos los grupos políticos es precisamente mirar el bien de nuestros vecinos y vecinas y por supuesto mejorar las condiciones de vida en los diferentes barrios de la ciudad prácticamente en los últimos plenos viene una moción por barrio si no es de su grupo político es de los grupos políticos ausentes y no podemos otra cosa que votar a favor pero si también en honor a la verdad decir que este barrio fue una de nuestras prioridades en los cuatro años de la legislatura 2007-2011 donde invertimos 70 millones de euros para mejorar las zonas interbloques ahora no son tiempos tan de bonanza como pueden ser esa legislatura y evidentemente no podemos invertir tantísimo dinero y es verdad y no voy a negarlo que dentro de nuestras prioridades a la hora de ejecutar el dinero de inversiones están los colegios públicos después están las instalaciones deportivas los centros de mayores y también los centros culturales que necesitan como ustedes bien saben esas reformas integrales en algunos casos y es verdad que no hemos fijado esta prioridad para esta legislatura no debemos de engañar a los vecinos es decir que queremos mejorarlo sí pero si tenemos dinero para hacer inversiones antes mejoraremos los colegios públicos de nuestros hijos antes mejoraremos las instalaciones deportivas y evidentemente dedicaremos también dinero en cuanto podamos a mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas de los diferentes barrios descubridores además es uno de los barrios donde fue una muy buena parte de esos 70 millones de euros en el plan estrena el plan que mejoró tanto las condiciones de vida de los leganenses en esa legislatura de 2007-2011 incluso dejamos en el caso del barrio de los descubridores un proyecto ya finalizado o sea un proyecto ya elaborado que se denominaba descubridores 5 que precisamente atacaba las calles que usted menciona en concreto en su moción también había dinero es decir también teníamos dinero afectado para poder ejecutar buena parte de ese proyecto pero ustedes decidieron que no les valía y hasta el último año de legislatura no presentaron un nuevo proyecto sobre esas esas calles y por supuesto no llegaron a ejecutarlo porque ya les digo que el anterior responsable del área no presentó un proyecto hasta el último año de legislatura teniendo uno ya hecho desde el primer día que ocupó ese cargo nuestra preocupación sigue siendo la misma para nosotros este barrio es fundamental debemos de invertir dinero en este barrio puesto que este es uno de los barrios más antiguos de la zona del casco de Beganés y todavía quedan algunas zonas efectivamente donde mejorar pero hicimos una muy buena inversión en un buen número de metros cuadrados en la legislatura 2007-2011 finalizar solamente en una parcela que usted menciona entre Pedro Valdivia y Hernán Cortés que es una zona de tierra que no es de titularidad municipal y yo sé y me consta no solamente este equipo de gobiernos sino los equipos de gobiernos anteriores que han intentado negociar con los vecinos y vecinas para poder hacer algo en común y no se ha encontrado nunca ni el acuerdo ni el consenso de los vecinos debemos de encontrar una solución a esa parcela pero ya le digo la titularidad no es de titularidad municipal es de propiedad privada y lo único que podamos hacer allí debe de ser siempre de acuerdo con los vecinos y vecinas propietarios de esa parcela si llegáramos a algún acuerdo con ellos pues sería más que posible poder mejorar esa plaza muchas gracias gracias la palabra tiene la palabra el señor Reconco para cerrar gracias señor presidente pues señora Tienza fíjese hasta en el inicio del debate no estamos de acuerdo fíjese pues está a favor dice que todos los grupos queremos mejorar los barrios no no digo porque mire esta moción esto es una moción es un papel que negro sobre blanco y hay que decirlo así aguanta todo pero donde se nota la diferencia entre unos y otros es cuando traes aquí el dinero y votas a favor y te mojas por tanto no todos somos iguales hay unos que se quedan en esto solo luego cuando llega la hora de la verdad y hay que mojarse tanto en gobierno en oposición ahí estamos y creo que que así debe ser y deben saberlo los vecinos y mire señora Tienza yo creo que si alguien conoce este barrio es la señora Aillón y creo que este barrio fue abandonado por Felipe González por Aznar por Zapatero y por Rajoy o sea es decir como no nos preocupemos los que estamos aquí por este barrio no se van a acordar nuestros mayores entonces creo que ha llegado el momento de actuar porque no se actuó con ese plan que usted dice concretamente sobre el barrio se hicieron dos actuaciones puntuales el resto fue hacia la zona de los hacia la zona de los frailes que estuvo bien que había que hacerlo pero este barrio está viejo está viejo y hay que actuar y no podemos tampoco consentir que esa zona de tierra no sé si se ha dado por ahí una vuelta eso es lamentable como está eso o sea es lamentable y si la administración quiere actuar puede tiene instrumentos jurídicos para poder hacerlo y le reconozco que cuando nosotros estábamos en esa en la legislatura pasada no lo pudimos hacer o no lo hicimos pero por eso digo vamos a hacerlo vamos a iniciarlo el camino que se inicie en un momento para luego rematarlo esté quien esté pero lo que es lamentable que en una situación de tierra esté lleno de desperdicios de perros que incluso generan conflicto entre los propios vecinos como usted busque el apoyo de todos los vecinos que ahí viven es imposible porque uno querrá que se ponga un columpio el otro querrá que se ponga un banco el otro querrá unas canchas de baloncesto el otro querrá un cuarto urbano hay que decidir algo que para eso tenemos la responsabilidad para eso nos votan para tomar decisiones aunque nos equivoquemos pero hay que tomar decisiones cuando uno gobierna y en este caso que estamos en la oposición también para decir oye vamos a hacer algo y si hay que iniciar el expediente que te permite la ley de un expediente de expropiación hagámoslo y actuemos sobre porque es lamentable que una plaza que debería ser urbana que está en medio de unos bloques pues a día de hoy siga siendo de tierra que cuando yo tenía un año creo que debemos actuar siempre decimos que entendemos el espíritu de estas mociones pero que no se quede en esto ya le hemos dicho que tienen al partido popular para arreglar colegios para arreglar instalaciones deportivas y para hacer este tipo de actuaciones también nos van a actuar nos van a tener así que vamos a pasar a votar votos a favor de esta moción queda aprobada por unanimidad dejamos sobre la mesa las mociones del punto 19 al 33 ya que no estaban los proponentes de Leganemos ni de ULEG no tenemos urgencias con lo cual pasamos a la parte de control de este pleno tomando razón del listado de decretos acordados desde el día 9 de septiembre de 2016 hasta el 10 de octubre de 2016 e iniciamos interpelaciones y comparecencias del punto 2 al 10 también vamos a dejar sobre la mesa los solicitantes pasaríamos al 11 que es una interpelación presentada por el grupo municipal popular al alcalde presidente o al concejal competente en el área de educación en relación a la asociación el Fénix de la Esperanza le van a contestar por parte del gobierno tanto el concejal de cultura como la concejala de educación quien va a hacer la interpelación la intervención la interpelación la señora Alonso tiene la palabra si buenas tardes gracias señor alcalde pues la verdad es que agradezco que vayan a contestar tanto la concejala de educación como el concejal de cultura porque creo que además es una materia que incumbe a ambas áreas y que de haber sido colaborativos antes bueno si hubieran colaborado ustedes antes tal vez no se hubiera llegado a esta situación como todos ustedes saben el Fénix de la Esperanza es una asociación que en el municipio de Leganés pues trabaja duramente y lleva colaborando con el ayuntamiento muchos años tanto es así que participan las procesiones en las fiestas y el ayuntamiento siempre ha colaborado activamente con ellos pues bien esta asociación venía realizando sus ensayos en un espacio que la anterior legislatura se les cedió que es el antiguo colegio Unamuno es cierto que hay ciertos problemas con los vecinos por los ruidos pero en septiembre ustedes tomaron la decisión sin informarles previamente a esta asociación de desalojarles digamoslo así de este espacio sin ningún conocimiento previo por parte de la asociación y no les ruego por favor que no me digan que tenían conocimiento de ello porque tanto el concejal de cultura en un pleno anterior se había comprometido a que iban a estar un año más una asociación no entra y no ocupa digámoslo así una instalación municipal sin tener permiso para ello o siendo conocedora de que tiene que desalojarla entonces no me digan que ellos tenían conocimiento de ello porque la verdad es que no creo que ninguna asociación tenga este atrevimiento y más cuando colabora activamente con el ayuntamiento y cuando las relaciones se supone que tienen que ser fluidas para comunicarles cuando tienen que dejar esta instalación o si van a seguir o si van a seguir en ellas entonces lo que pretendemos con esta interpelación es que nos den las explicaciones de por qué se les desalojó de esta instalación si tienen sobre todo pensado algo a futuro porque la solución que han encontrado que además se la han buscado ellos porque fueron ellos según nos dicen a nosotros los que hablaron con el director del instituto Pedro Duque que es donde están actualmente realizando sus ensayos y porque además entendemos que los institutos no son competencia del ayuntamiento sino de la comunidad y bueno ellos como les digo así nos lo han firmado son ellos los que le buscan la solución nos gustaría que nos explicaran si han pensado en algo a futuro para que esta asociación pueda seguir pueda seguir ensayando y que no sea algo que no les dé la seguridad que realmente se merecen lo que queremos también el objetivo también de esta interpelación es que ustedes intenten cuidar un poco más las formas de trato con las asociaciones con las que supuestamente tienen que tener una relación cordial y fluida porque en este caso sí que creemos que ha sido el fallo que han tenido o es lo que ellos por lo menos nos transmiten si hubieran hablado con esta asociación con tiempo posiblemente hubieran llegado a un acuerdo porque como le digo nosotros obviamente también estamos del lado de los vecinos y si esta asociación molesta al resto de vecinos porque hacen ruido pues habrá que buscar una solución entre todos y con tiempo para que tanto la asociación como los vecinos pues encuentren plenamente satisfechas sus demandas yo creo que este y perdónenme el atrevimiento a lo mejor pero es un ejemplo más de su improvisación en la gestión y lo que consiguen con ello es que haya una nula confianza en la misma espero que ahora pues nos den las explicaciones oportunas sobre todo el proceso y sobre todo qué solución les van a proponer a esta asociación gracias bueno pues sobre este tema ya debatimos en el anterior pleno en el que nos realizó usted una pregunta decirle que como ya se le comentó en aquel momento en el colegio Unamuno lo que tenían era una cesión durante el curso escolar porque así se hace con las instalaciones educativas desde luego si la la confusión fue que o no se lo supimos explicar o ellos no entendieron que era el año escolar no era el año natural indudablemente fueron desalojados de allí porque teníamos un montón de quejas de vecinos como usted bien ha dicho esto de que se han buscado ellos por su cuenta los sitios no ellos empezaron a mirar otros sitios donde pensaban que pudiese ser coherente sus ensayos porque nosotros les mostramos otros colegios otros colegios que indudablemente estuviesen apartados de viviendas y ningún gimnasio les venía bien porque la altura del techo o lo que sea pues había reverberaciones y no les venía bien entonces ellos empezaron a mirar por otros sitios y vieron que el Pedro Duque podía cuadrarles indudablemente nosotros entramos en conversaciones con Tomás con el director avalando que sí que era una asociación seria que por supuesto podían hacer todos los trámites y ahora pues nos encontramos también con que el gimnasio finalmente no les sirve y están ensayando en la calle nosotros mantuvimos una reunión el lunes 3 de octubre con la asociación y en todo momento hemos quedado con ellos en seguir en hacerles un acompañamiento en seguir viendo nuevas instalaciones en alguna en el que algún gimnasio realmente pues reúna todas las condiciones que ellos necesitan pero que además esté alejado de las viviendas puesto que si no vamos a tener siempre el problema de los vecinos por mi parte eso es lo que se ha hecho desde educación bueno y desde cultura bueno desde cultura coincido con con lo que ha dicho la concejala del PP es verdad para nosotros es verdad para nosotros el fénix de la esperanza es una agrupación muy importante en Leganés tiene totalmente nuestro reconocimiento y no porque lo diga usted o lo diga yo sino porque lo avala su trabajo avala el festival el certamen de bandas que organiza cada año que vamos a seguir apoyando por supuesto las participaciones que hacen en los actos religiosos están ahí o sea no es que necesite que yo lo diga están ahí todo el mundo está muy satisfecho además es una agrupación seria es una agrupación muy responsable hasta el punto de que nosotros queremos y ya se lo comentamos a ellos en una reunión que tuvimos antes del día 3 queremos darle estabilidad a su trabajo pero estabilidad anual estabilidad anual no queremos hablar como hasta ahora han ido trabajando ellos de evento en evento o de fiestas en fiestas no no queremos hacer un convenio anual con ellos y a partir del 1 de enero lo queremos firmar para que sepan las actuaciones que tienen que hacer el Leganés y que el ayuntamiento de Leganés cuenta con ellos y por supuesto les vamos a contratar y a través del convenio pues nos vamos a comprometer a ver si se va a gastar el dinero y se queda sin fiestas en el caso no y le voy a decir por qué si hubiese elecciones generales a lo mejor sí porque también eso va a costa del pecunio ¿vale? eso es les recuerdo que ha habido dos ¿eh? dos y esas dos elecciones generales hemos tenido que abrir nuestros centros y nuestros técnicos para eso pero eso es otro asunto ya le pasaré la relación de quiénes son los partidos que más han pedido los centros pues eso es eso es y eso no se hace gratis hay que pagarlo pero bueno perdón por el lapsus y continúo vamos a evidentemente que sí las formas me habla usted de las formas no hemos tenido ninguna forma ninguna mala forma con ellos ningún mal gestos según ellos fueron los primeros sorprendidos de que su asunto saliera a la prensa porque nosotros hablamos con ellos cuando esto surgió y nos explicaron mejor dicho nos explicaron el problema y se lo solucionamos en la medida de nuestras posibilidades quedaron totalmente hombre no satisfechos pero sí convencidos de que había voluntad de no dejarles fuera cuando surgió la noticia de una supuesta una pseudo pseudo huelga o pseudo concentración o pseudo manifestación pues fueron ellos los primeros sorprendidos según nos dijeron no tuvimos ninguna mala forma con ellos siempre hemos sido respetuosos nos hemos reunido con ellos muchísimas veces yo no le voy a decir más que otros gobiernos pero sí muchísimas veces improvisación ya le digo que no porque hasta ahora hasta ahora todo lo que hemos ido planificando con esta agrupación insisto se ha ido cumpliendo ellos han respondido a la perfección y estamos muy y así se lo hemos hecho saber y con esto y con esto insisto pondremos el el culmen en nuestra relación con la unión del fénix haciendo y firmando ese convenio de colaboración y nada más señora señora Alonso señora Alonso gracias gracias sí gracias señora Alcalde muy brevemente bueno me alegro de que estén buscando soluciones pero sí que le rogaría por favor cuando yo me refería a las formas me refería a que hagan las cosas con tiempo y con información porque así será mucho más beneficioso para todos tanto para la asociación como para el propio ayuntamiento que al final es con quien con quien colabora pero sí que me ha sorprendido una cosa es que yo la primera noticia que tengo sobre este vamos a llamar bueno este incidente es a través de ellos y son ellos los que lo ponen en la en las redes nosotros nos hacemos eco y traemos aquí las demandas de los de los vecinos de verdad que nosotros no hemos querido crear ninguna alarma ni somos alarmistas porque eso creo que se lo dejamos a otros grupos nosotros como les digo simplemente de manera responsable traemos aquí las demandas de los vecinos y de las asociaciones que nos transmiten para buscar una solución consensuada y que bueno pues que al final beneficia a todas las partes así que me agradezco que así sea pero les ruego por favor que actúen con tiempo y con las formas adecuadas en cuanto a la información gracias la damos por finalizada o si si pasamos a la siguiente interpelación la van a hacer pasamos a la siguiente interpelación que es del grupo popular también en relación a la ubicación del grupo municipal le ganemos ya que han sido expulsados cuatro concejales que estaban utilizando la otra ubicación pues la vamos a retirar porque ya no tiene no tiene sentido esto es un tema como todos ustedes saben que lleva coleando desde el mes de agosto en el mes de agosto ya llegó el primer escrito de le ganemos comunicándonos la expulsión de cuatro concejales de su partido político no estaba claro quién lo firmaba los cuatro que finalmente han sido expulsados nos pidieron por escrito una nueva ubicación y a pesar de que bueno pues todavía no se había hecho efectivo pues ante la petición de los seis concejales por una parte de dos y por otra parte de cuatro optamos provisionalmente por facilitarles un nuevo local una vez que el partido nos ha comunicado cómo se ha resuelto este asunto interno del partido le ganemos pues van a continuar utilizando el local que se les había proporcionado provisionalmente como concejales no adscritos que son y con los derechos que les asisten a los concejales no adscritos dejamos también sobre la mesa la interpelación número 13 a no estar presente los proponentes y pasamos a los ruegos y preguntas empezamos con los ruegos los ruegos de ULEG no los vamos a ver a no estar presentes a los del partido popular todos han contestado por escrito los del concejal no adscrito también todos han contestado por escrito los damos por contestados todos van a formular sí de acuerdo pues no hay problema empezamos con los del partido popular entonces con los ruegos de partido popular gracias la rejilla perimetral de la fuente de la plaza inmaculada está rota y el desagüe obstruido rogamos la reposición de la rejilla y la limpieza del desagüe hago todo si luego contesta sí no mejor es más rápido existen numerosas quejas por la proliferación de ratas en el barrio de los descubridores esto ha llevado a los vecinos a utilizar sistemas tan originales como poco efectivos de colocar tablas sobre las alcantarillas para evitar que salgan se ruega se intensifiquen en este barrio el control de esta posible plaga de ratas no sé si se ha tenido ocasión si no acaba de ver la foto pero la verdad es que es curiosa nos han llegado quejas de ruidos y alborotos habituales hasta altas horas de la madruga de la plaza Extremadura que está afectando al descanso de los vecinos rogamos adopten las medidas para reducir estas molestias en los muros de la calle Juan de Mariana hay pintadas desde hace meses rogamos sean limpiadas en el parterre situado en las confluencias de la calle Polvoranca y Virgen del Camino se encuentra muy deteriorado se ruega su arreglo los bancos de piedra de la plaza Hernán Cortés son muy antiguos y se encuentran deteriorados se ruega su sustitución o que sean pintados como así se ha hecho con los bancos de las calles aledañas en el paseo peatonal Interproloques entre las calles Juan de Mariana Fray Luis de León y Doctor Fleming faltan varios árboles se ruega su reposición son muchas las quejas recibidas por parte de los vecinos del barrio de vereda de los estudiantes por la suciedad que hay en la zona de estanques de los patos ello genera malos olores y auténticas plagas de mosquitos en verano se ruega que se realice una limpieza en profundidad para condicionar la zona el actual equipo de gobierno se comprometió este verano a pintar los colegios Miguel de Cervantes y Marqués de Leganés ambos centros hicieron las labores necesarias retirada de muebles cuadros y demás objetos que pudieran entorpecer el trabajo de los pintores para que estos pudieran realizar su labor adecuadamente a día de hoy los propios profesores y directores han tenido que volver a colocar todo después de la negativa del ayuntamiento a realizar las labores de pintura se ruego a que el ayuntamiento cumpla con el compromiso de pintar ambos colegios bien pues se aceptan todos los ruegos formulados por el Partido Popular excepto dos que paso a detallarles cuáles son el 1110 que es el que se solicita intensificar el control de la plaga de ratas en el barrio de los descubridores a pesar de que hay alguna en las fotos hemos visto alguna rata dicen los servicios técnicos que se ha desratizado el barrio completamente en tres ocasiones de enero a septiembre y que se han recibido en ese periodo de tiempo 20 avisos de presencia de arrobedores en el barrio el hecho de que haya alguno puntual no significa que haya una plaga de ratas me dicen que los controles son los normales y que desratizar con mayor frecuencia todavía podría significar podría producirse el hecho de que las ratas se habituasen a ese tipo de venenos y que fuese contraproducente entonces me dicen los servicios técnicos que no creen que no es necesario más de ratizaciones en ese barrio y ha habido tres en ese periodo de tiempo en cualquier caso pues estaremos pendientes de la evolución y el otro que nos acepta es el 1116 en el que hablan del estanque del barrio de vereda de estudiantes dicen los servicios no, ese sí se acepta perdón también se acepta ese ruego solo habría uno que no se acepta pasamos a los ruegos del concejal vamos a ver los ruegos quieren formularlos o se dan por contestados el concejal no ha escrito ha presentado aquí una decena también de ruegos los hemos contestado todo por escrito ¿algún ruego oral? sí hoy ha aparecido un periódico indicando que el concejal de ULEG Antonio Almagro cobra 40.000 euros del ayuntamiento y tiene otro trabajo a tiempo completo y parece ser que tiene problemas con la tesorería general de la seguridad social y que se han notificado recursos humanos rogaría que nos pasasen ese expediente al partido popular para echarle un vistazo por si hubiese algo que investigar al respecto pues sí vamos a pedir un informe a recursos humanos y también al concejal de Unión por Leganés el ayuntamiento de Leganés no es un pluriempleo y sobre todo pues teniendo un sueldo yo creo que suficientemente jugoso y sustancial como es de 40.000 euros el concejal tiene una dedicación al 80% a esta ciudad y tan solo podría tener una retribución del 20% un contrato del 20% de su jornada laboral en otra empresa aparentemente según lo que dice el periódico pues esto no se está cumpliendo y habría estado engañando a los vecinos de Leganés durante más de un año vamos a pedir explicaciones y también a él o sea no son recursos humanos sino también a él que nos aclare su situación laboral va también a contestar el ruego el señor Atienza a precisar algo si son dudas que tengo a ver si me las puede aclarar el secretario general respecto del ruego que ha presentado en Invoche el grupo popular debería este concejal solicitar la compatibilidad en primer lugar y en segundo lugar si nosotros hemos tenido conocimiento de ese hecho es el propio ayuntamiento pleno el que debería tomar esa iniciativa no importa que me conteste no importa que me conteste con posterioridad vale pasamos entonces ahora a las preguntas hay también una batería de preguntas del partido popular las van a formular oralmente si pues tiene la palabra el proponente en el barrio del Carrascal a la altura de la avenida Juan Carlos I número 63 posterior existen unas oficinas locales o pisos piloto que presentan un estado lamentable al grupo popular han llegado numerosas quejas y la preocupación de los vecinos no es infundada hace unos meses incluso se produjo un incendio en el interior de estas instalaciones con el peligro que ello supone para todos los vecinos se adjuntan fotos me imagino que las habrán podido ver nos pueden explicar el estado actual y de estos inmuebles y si desde el ayuntamiento tienen previsto realizar alguna actuación al respecto para evitar los posibles peligros si conteste bueno la ubicación exacta de estos inmuebles la calle Austria número 4A los bajos 1 al 8 y se trata de una propiedad privada de 8 estudios profesionales vamos a proceder a la inspección y análisis de la situación para dirimir responsabilidades porque está en una situación donde pueda haber algún tipo de irregularidad desde hace bastante tiempo sin que haya habido ningún tipo de actuación vamos a comprobar la situación en la que están para poder para proceder a actuar en el pleno de 11 de febrero del 2016 se presentó el siguiente robo al pleno en la plaza situada entre las calles López de Vega Fray Luis de León y Abedín Nida Doctor Flemmi faltan varios tramos de rejilla de la alcantarilla perimetral del aparcamiento subterráneo se ruega su reposición al ser peligroso para los viandantes se contestó en ese pleno que se pondrían en contacto con la comunidad de propietarios del garaje posteriormente en el pleno de 2 de junio se realizó la siguiente pregunta ¿qué gestiones se han realizado en 4 meses toda vez que ha empeorado la situación y cada día es más peligroso para los viandantes? se contestó que se había comunicado vía telefónica con la comunidad de propietarios del garaje para su reparación la realidad es que 8 meses después desde el primer ruego siguen faltando tramos de rejilla que suponen un serio riesgo de caída para las personas que transitan por dicha plaza diariamente por ello se presenta la siguiente pregunta al pleno ¿cuándo se va a solucionar definitivamente esta cuestión? como usted dice se comunicó al administrador del inmueble la obligatoriedad del mantenimiento de la cubierta del aparcamiento por parte de los concesionarios nos comunicaron que estaban pendientes de que la reunión de la comunidad de propietarios acordase la solución del problema hemos decidido darles un plazo de tiempo porque estaban pidiendo presupuestos para ver cuál es el importe que debería asumir la comunidad de propietarios y por tanto la derrama que deberían hacer todos ellos para poder acometer esas obras vamos a volver a transmitir la incidencia e intentar mediar para buscar soluciones lo antes posible porque la solución es que lo ejecute el ayuntamiento y trasladarles el coste a la comunidad de propietarios pero quizá para el ayuntamiento podría ser más caro que si lo hacen ellos directamente igual tienen facilidad para contratar incluso a uno de los miembros de la comunidad de propietarios que lo pudiese hacer más barato entonces antes de ejecutarlo de forma subsidiaria pues vamos a intentar darles un nuevo plazo para ver si ellos lo realizan ¿alguna pregunta ahora al más? sí señor Recuenco sí en la última asamblea de Ensule solicité que se convocase una asamblea para nombrar al señor Egea componente del consejo de administración y ya que él no lo solicitaba pues lo hicimos desde el partido popular querría saber cuando tiene pensado convocar esa asamblea bueno pues lo antes posible nosotros el partido socialista y también equidad unida el gobierno tiene interés en que el concejal de Egea el portavoz del grupo ciudadano esté incorporado a los consejos de administración de las empresas públicas lo antes posible hemos estado esperando unas semanas a ver si se aclaraba la composición del grupo municipal de Ganemos porque habrá también que readaptar con esta nueva situación los consejos de administración de las empresas a la realidad existente en la cual el grupo municipal de Ganemos solo tiene ya dos concejales y hay cuatro nuevos concejales no adscritos entonces hay que abordar todo en su conjunto pues yo creo que la semana que viene podemos convocar sin ningún problema bueno pues no habiendo ninguna pregunta más oral y habiendo rechazado pues la Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés la presentación hoy de la moción que habían planteado para hacerlo en el siguiente pleno levantamos la sesión gracias